Bienvenidos, buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a un evento que tristemente conocéis todos y todas. Vamos, digo tristemente y ahora entenderéis el por qué. Hoy nos vamos a ir a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero no os voy a hablar de las causas de la guerra, de cómo se llegó a ese punto fatídico, sino os voy a hablar de cómo se desarrolló la guerra, ¿vale? Y en concreto os voy a hablar de la llamada guerra de trincheras, ¿vale? Es muy famoso este tipo de movimiento en la Primera Guerra Mundial, no tanto en la Segunda. Se quiso hacer, se quiso llegar a este punto por parte de Francia, en la frontera con Alemania, pero los alemanes bordearon la línea Maginot, en fin, rompieron, bordearon por los Países Bajos, por Francia, y acorralaron a los aliados en Dunkerque, por lo cual la guerra trinchera ya era historia. Si bien es verdad que en algunos puntos, bueno, pues se llevaron a cabo este tipo de movimientos, avances, zonas defensivas, pero bueno, nada que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿vale? La Primera Guerra Mundial, sobre todo el Frente Occidental, en el cual nos vamos a centrar, pues fue uno de los principales teatros de operación, es decir, una de las principales zonas de guerra de los ejércitos implicados en la Primera Guerra Mundial, y a partir del 28 de julio de 1914, estallido fecha el estallido de la guerra, y ahora pues el ejército alemán decide abrir este frente tras invadir las regiones, la zona de Bélgica y Luxemburgo, para conseguir el control militar de las regiones industriales más importantes de Francia. ¿Qué sucede en este aspecto? Bueno, pues que empiezan a excavarse trincheras, redes de búnkeres, de comunicaciones, de túneles, se empieza a emplear de manera casi industrial el hormigón y el acero, se instalan en estos puntos del Frente Occidental Púa de Alambre, ya se sustituye a los antiguos sacos de arena, cadenas, ¿vale? De otras épocas, y muchas trincheras pues se excavan por debajo del nivel de la tierra, para evitar el fuego de artillería, y el avance de la infantería enemiga, enemiga, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esta red de trincheras, de túneles, de búnkeres, pues que era algo muy agotador física y mentalmente, aparte de, por supuesto, aburrido, y tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿vale? Que es el sueño, el cansancio, la desmoralización, la suciedad, muchos cadáveres provocan, los cadáveres provocan enfermedades, los cadáveres en descomposición, ¿de acuerdo? El agua estancada, y el miedo de que en cualquier momento tu oficial tocara el silbato y, bueno, y tuvieras que subir por la escalerita, como ahora hablaremos, y enfrentarte al enemigo en un campo abierto en el que las ametralladoras, los morteros, los cañones, los francotiradores y todo, estaban deseando de cazarte para destruirte, ¿vale? ¿Qué podemos hablar de esta guerra de trinchera? Bueno, pues que durante varios días o semanas, pues la artillería enemiga, el modus operandi en esta guerra de trinchera era que bombardaban al enemigo, también los francotiradores, las ametralladoras, en fin, las piezas que podían llegar lejos, pues intentaban batir al enemigo lo máximo que se pudiera, ¿vale? un bombardeo sistemático, la aviación se llama también bombardeo en alfombra, ¿vale? desde arriba, pero en este caso no había aviación, pero no se podía llevar a cabo este tipo de movimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues los soldados se resguardan, se preparan, cargan sus armas, sus petrechos, sus municiones, y en el momento oportuno se da la orden de atacar con un silbato o a voce, los hombres salen disparados a la carrera hacia las escaleras, suben, llegan a tierra en álbum, muchos, pues no llegan ni a subir las escaleras porque los abaten, tienen que correr por un campo sembrado de los cráteres, de los uces, de los cadáveres, no solo de los hombres, de compañeros suyos, sino también enemigos, también animales, ¿vale? esto se ve en películas, en documentales, por ejemplo, en Warhawk, caballos de batalla, se ve la cantidad de animales que mueren, de hombres, en fin, en esas tierras de nadie que retiraban los cadáveres, pero claro, no se podía hacer de manera constante, entonces muchos se quedaban ahí, pues bueno, en descomposición y que Dios los recogiera donde pudiera porque no podían ocuparse de ellos, esto bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el frío, decir que no hacía 25 grados, por supuesto, con la bayoneta calada, e intentaban saltar, pobre de ellos, por encima de las defensas protegidas por alambres de espino, las defensas enemigas, para lanzarse contra los enemigos, que en muchos casos pues tenían ametralladoras grandes, decía ametralladoras de campaña, y pues bueno, fusiles, pistolas, todo lo que pudieran tirar, incluso gases venenosos, ¿vale? podemos ver documentales, en películas, y nos describen en el libro las máscaras que llevan antigas, y en fin, vamos a dar unas cifras, ¿vale? Imaginaros, en el frente occidental, pues bueno, tuvieron lugar una de las batallas más sangrientas de la primera guerra mundial, pongamos un ejemplo, entre los meses de febrero y julio de 2015, Dios me libre, vamos, entre los meses de febrero y julio de 1915, los alemanes intentaron romper sin éxito las líneas defensivas en Verdun, Francia, aquí se enfrentarían dos millones de soldados, y hubo alrededor de un millón de bajas, imaginaros, entre febrero y julio de 2015, si hay un millón de muertos, ¿cuántos mueren ardías? ¿vale? Es horroroso, así que, os podéis imaginar cómo, cómo va la cosa, el río Som, también fue testigo de una sangrienta batalla, aquí, una ofensiva al ejército británico, costaría la vida a 400, más de 400.000 soldados, ¿vale? Solo 20.000 murieron en el primer día, otro ejemplo, la batalla de Ypres, se emplea por primera vez, gas venenoso, y en la tercera batalla de Ypres, o batalla de Pachendal, se estima que murieron más de 450.000 hombres, fijaros, ¿eh? Todas estas muertes que tuvieron lugar en el frente occidental, fueron el resultado de ataques desesperados, en muchos casos, por tomar una oposición, ametralladoras, gases, fusiles, francotiradores, cegaban la vida, mataban a los chavales, porque eran chavales, antes de cruzar siquiera el terreno, ¿vale? Y muchos nunca habían empuñado un fusil. Se perdieron varias generaciones de personas, de soldados y de hombres perdidos a la muerte, y los que volvían, volvían con mucha, en fin, traumas, y muchos problemas. Si veis una serie que es muy famosa Peaky Blinder, podéis ver como los hermanos, ¿vale? Tommy y Arthur, pues, fueron a la Primera Guerra Mundial y vuelven con trastorno y con trauma, y con muchos recuerdos de esa guerra, ¿vale? Y habría que esperar el año 1918 para que ese estancamiento comenzara a cambiar y para que los alemanes acabaran cediendo posiciones. Fijaros, la resistencia que tenían la guerra de trincheras. Pero bueno, esto se empezó a cambiar y aunque el Frente Oriental desapareció con la retirada rusa de la guerra tras la firma de Bret Lysburg, la revolución rusa, en fin, el Frente Oriental cambió, la entrada de Estados Unidos acaba por desequilibrar la balanza, perdón. De hecho, los ejércitos aliados de la triple entente tienen un avance imparable y comienza la llamada ofensiva a los 100 días en 1918, una serie de ataques que empezaron en la ciudad francesa de Amiens entre el 8 y el 12 de agosto de 1918 que obligó a los alemanes a retirarse a la línea Hindenburg que es un vasto entramado de trincheras situada en el noroeste de Francia. Ya casi la línea antes de llegar a Alemania como la Segunda Guerra Mundial tenían pues bueno la línea gótica, la línea Siegfried o en fin, la última línea de defensa antes de llegar a Alemania. Tras Amiens pues los aliados la triple entente enfrentaron a las potencias centrales que son alemanes, austríaco, turco y búlgaro pues lanzaron una ofensiva en el canal de San Quintín donde se quebraban las defensas alemanas en septiembre de 1918 a final de septiembre. Aquella ofensiva provocaría el colapso del ejército alemán lo que acabó por convencer al alto mando alemán de que la guerra estaba definitivamente acabada. El gobierno alemán pues se rendiría el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio de Compién en el bosque en ese tren que luego Hitler en 1940 ordenó sacar del museo por un boquete para firmar el armisticio de Francia ¿vale? Esa venganza que él tenía una estatua que había allí de un águila con una espada clavada que decía que rezaba si no me equivoco el lema aquí se acabaron los deseos criminales del imperio alemán la tapó con una vástica en fin la venganza de Hitler por lo cual pues bueno demuestra que la historia es cíclica y tiende a repetirse como curiosidad de esta guerra de trincheras para ir acabando bueno pues ya casi al final de la guerra los aliados sobre todo los ingleses bueno y sobre todo los alemanes por el otro lado pues tenían unas tropas de asalto especiales casi todos los bandos las tenían con unas placas de metal como Robocop ¿vale? Superhombre con ametralladoras grandes para barrer las trincheras lanzallamas granadas eran arsenales andantes claro hasta el principio estaba bien pero formar a un hombre de esos ¿cuánto te cuesta? y lo que es más importante ¿cuánto tarda en entrar en combate y qué rendimiento tiene? y si lo matan ¿cómo se puede recuperar? ¿vale? es decir es una inversión casi perdida es como por ejemplo la batalla de Inglaterra los cazas alemanes bueno si eran derribados se podían volver a fabricar pero ¿y los pilotos capturados? ¿cuánto tardaban en volver a a formar un piloto? ¿cuánto se tardaba? claro no es el material el material tú lo puedes volver a fabricar aunque tarde más un tanque un avión un helicóptero pero una persona ¿cuánto se tarda en ¿cuánto se tarda en formarla? eso no tiene eso no tiene punto de comparación las personas son muchos y más en ese tipo de técnico un piloto un artillero un comando de élite tarda mucho por lo cual esto es verdad que bueno se intentó ya Kennedy también lo intentó muchos años después la guerra de Vietnam ¿vale? los boinas verdes los comandos sí pero ¿cuánto se tardan a adiestrar una persona de esas? para que entre en combate y sobre todo para que te dé rendimiento para que coja experiencia y para que no lo mate bueno pero bueno ahí queda ¿vale? esta guerra trinchera que esperemos que nunca más se vuelva a repetir en Ucrania y en Rusia si lo podéis seguir viendo como van limpiando trinchera con bombas de racimo como atacan como vuelven se repliegan pero no es un constante van y vienen hay trincheras pero no es como la primera guerra mundial que prácticamente vivían entre ratas entre cocarachas y con una una vida muy 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 jodida ¿vale? perdón por la palabra bueno los kilómetros de trincheras eran bueno inimaginables vamos a decir se extendían por casi toda el frente occidental y bueno kilómetros y kilómetros de humo de trinchera de sangre de muerte que no era otra cosa ¿vale? que eso la primera guerra mundial luego se sentaron firmaron la paz y como se suele decir la guerra es un juego de señores mayores que se sientan a jugar las cartas mientras los jóvenes mueren y cuando se cansan se levantan y se van bueno pues hasta aquí hemos llegado a nuestra guerra de trinchera tristemente fue la primera guerra que se empleó la muerte de manera industrial que ocurrió las ametralladoras lanzallamas gases químicos Hitler por ejemplo sufrió un ataque con gases que luego sería canciller de Alemania dictador alemán y bueno en fin pues sumando fusiles francotiradores piezas de artillería por supuesto la modernización de la flota tanto aérea como marítima en fin muchas veces avanzamos pero para crear las cosas malas ¿vale? en mi opinión aunque bueno el mundo avanza en todos los sectores espero que os haya gustado nos vemos en la próxima entrega disfruten viajen gocen y sobre todo expriman la vida que este viaje de ida merece la pena hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!